Leyendas del Día de Muertos Las mascotas, muchas personas, han adquirido un sentimiento de respeto hacia la naturaleza y hacia los animales. Por otra parte, debido a la gran cantidad de trabajo que las empresas exigen cada vez más a los jóvenes, así como los altos costos de las casas, les es difícil vivir con alguien o compartir su vida con otra persona. También es muy complicado tener tiempo libre para dedicárselo a una pareja. Debido a estas dos situaciones, cada vez son más las personas que adquieren una mascota para tener en su hogar un ser que les haga compañía y con quien puedan compartir hermosos momentos. Sin embargo, tristemente, animales como perros, gatos, peces, tortugas, conejos, entre muchos otros, viven menos tiempo que los seres humanos, por lo que pierden la vida antes que nosotros. En años recientes, las personas que han puesto sus ofrendas desde el 27 de octubre, han descubierto que sobre ellas aparecen las huellas de los animales que les hicieron compañía en vida. Otros más aseguran que encontraron pelos del color del pelaje de la mascota que falleció hace mucho tiempo. Gracias a estos reportes, se dieron cuenta que las mascotas también regresan durante la temporada de muertos, especialmente el 27 de octubre. Desde este momento, se estableció que el 27 de octubre es el día que regresan los espíritus de nuestras mascotas. En esta fecha, regresan las mascotas que nos acompañaron en vida, llegan al hogar que los hicieron felices. Para recibirlos, en el altar, se coloca un poco de agua, su comida preferida, así como sus juguetes predilectos. Las personas se sorprenderán al darse cuenta que, al día siguiente, 28 de octubre, sobre los niveles de la ofrenda, aparecerán las huellas de sus animalitos, así como varios pelos sueltos. El hombre que puso su propia ofrenda Hace mucho tiempo, en una comunidad de Oaxaca, existió un hombre que vivía con su esposa. Este, sí creía en el día de muertos. Cada que se acercaba la temporada, se emocionaba mucho, y desde el 20 de octubre, quería poner su ofrenda. Sin embargo, debido a que trabajaba en la cosecha de la flor de Zempasuchi, no podía ponerla ese día. Su trabajo, le consumía mucho tiempo, ya que la última semana de este mes, era cuando más estaba ocupado, puesto que desde el alba, hasta el ocaso, cosechaba todas las flores, para vendérselas, a las personas que las adquirían, para usarlas en los altares. No tenía, ni una hora de descanso, debido a la gran cantidad de personas, que le pedían ramos de flores. Solamente, la noche del 31 de octubre, era la fecha, que tenía un poco de tiempo disponible, el cual, aprovechaba para poner, un pequeño altar. Pero al ponerlo, terminaba decepcionado, ya que debido a su trabajo, le consumía gran parte del tiempo. No podía poner, un altar tan grande, como él quería. En una ocasión, como cada año, la última semana de octubre, el hombre se dedicó, a cosechar, todas las flores de Zempasúchil. Una mañana, el 25 de octubre, un enorme camión, llegó a su sembradío. Una persona vestida de traje, le pidió que le vendiera, toda la flor de sus terrenos. El hombre, no podía creerlo, pensó, que quizás se trataba, de un vendedor de flores. Gustoso, las cosechó todas, y para el atardecer, ya había terminado, así que cargó todas las plantas al camión, y después de recibir la paga, el comprador se fue. El hombre contento, se dirigió a su casa, emocionado porque, por primera vez, había acabado de vender, toda la flor, días antes, del 31 de octubre. Como ahora sí tenía tiempo libre, se dedicó a poner su altar, con más calma, y ahora sí, puso todos los elementos, que siempre había querido. Su mujer se sorprendió, de ver a su marido contento, y se alegró por él, ya que por primera vez, iba a poner la ofrenda, que él quería. La noche del 26 de octubre, el hombre terminó de poner su altar, el cual, siempre había soñado. En cuanto lo terminó de poner, éste sonrió, se sentía feliz, y al mismo tiempo extrañado, de que pudiera acabar su ofrenda, con tiempo de anticipación, se le hacía raro, que pudiera colocar su altar, días antes del 1 de noviembre, cuando, generalmente, siempre tenía mucho trabajo, en esa temporada. Sin embargo, seguía contento, le dio una última mirada al altar, y después de cenar, se acercó a él, puso una botella de mezcal, que era su bebida favorita, y se fue a su cama a dormir. Al día siguiente, 27 de octubre, su esposa despertó, le habló para que fuera a desayunar, sin embargo, el hombre no respondía. La mujer lo llamó varias veces, pero no hubo respuesta. Preocupada, acercó su oído, al pecho de su esposo, y se dio cuenta de que, había fallecido. El hombre, había sufrido un infarto. Ese mismo día, lo velaron, y fue enterrado, a la mañana siguiente, del 28 de octubre, en el cementerio del pueblo, cuando la esposa llegó a su casa. Al entrar, vio la ofrenda que su esposo, había preparado días antes. Cuando la miró con más detalle, se asombró, al ver, que la botella de mezcal, estaba vacía. La mujer se impresionó mucho. No podía ser posible. Su esposo, había puesto su propia ofrenda, antes de morir, y acababa de regresar a ella, para tomarse la bebida, que él mismo había puesto. Rápido, puso una foto, de su difunto esposo, esperando que llegara, el día de muertos. Después del primero, y segundo día de noviembre, cuando la esposa, se acercó al altar, se dio cuenta, que algunas bebidas, habían sido consumidas. En el plato de sal, había marcas de dedos, como si una persona, hubiera agarrado. La mujer se dio cuenta, que su esposo, había regresado, para disfrutar la ofrenda, que él mismo, había puesto antes de su muerte. Por esa razón, el hombre, en ese año, pudo poner la ofrenda, antes de tiempo. La ofrenda de la habitación, en una casa de Puebla, una mujer que vivía sola, todos los años, durante la temporada de muertos, ponía una ofrenda, para recordar a sus padres. Ella colocaba la ofrenda en la sala, mientras que se dormía en un cuarto, situado en un piso superior. El 19 de septiembre, de 2017, un sismo sacudió, la región central de México, afectando principalmente, a los estados de Puebla, Ciudad de México, Estado de México, entre otros. En el terremoto, muchas casas fueron afectadas, entre ellas, la casa de la mujer. Para evitar que se derrumbara, contrató a unos albañiles, para que la remodelaran, lo más rápido posible. Debido a eso, la mujer estuvo viviendo, en su propia habitación, ya que el resto de la casa, estaba en reconstrucción. El 31 de octubre, de ese año, a diferencia de los años anteriores, decidió poner la ofrenda, en la misma habitación, donde descansaba, ya que en la sala, no había acceso. Movió unos cuantos muebles, e hizo un pequeño espacio, para colocar el altar, el cual, estaba al lado de su cama. La noche del primero de noviembre, cuando se fue a acostar, sintió un escalofrío aterrador. Al voltear hacia la ofrenda, alcanzó a ver dos sombras, que merodeaban en la oscuridad. En el ambiente, se percibía un olor dulce. Espantada, cerró los ojos, y al abrirlos nuevamente, se dio cuenta, que algunas calaveras de chocolate, habían cambiado de lugar. Y sorpresivamente, un pan de muerto, empezó a moverse sin explicación. También empezó a escuchar susurros desconocidos. Aterrada, cubrió su cabeza con las cobijas, cerró los ojos, esperando que esto terminara. Sin darse cuenta, poco a poco, se fue quedando dormida. Sin embargo, entre sueños, la mujer dirigió su vista hacia la ofrenda, la cual, veía de forma borrosa. Ya que una gran neblina, estaba a su alrededor. Solamente pudo observar, una diminuta luz, que alumbraba el camino. Al levantarse de la cama, se dirigió hasta este destello, y pudo identificar, que se trataba de una veladora, que la guiaba hacia la ofrenda. Entre más cerca estaba, más podía reconocerla. Mientras iba caminando, a lo lejos, escuchó susurros. A su lado, pudo observar, las sombras de extrañas personas, que la iban acompañando. Espantada, sintió que dejó de respirar, se llevó las manos al pecho, y, abrió los ojos. La mujer, estaba en su cama. Comprendió que, debido a que estaba durmiendo, a un lado de la ofrenda. Pudo comprender, cómo es que las ánimas, regresan a este mundo, durante esta temporada. Desde entonces, se recomienda, que no te duermas, a un costado de la ofrenda, ya que podrías presenciar, tanto despierto, como dormido, todo lo que ocurre alrededor. El papel picado, es un producto artesanal, de México, hecho con hojas de papel china, en las cuales, se plasman elementos geométricos, así como figuras, que hacen alusión, a la temporada de muertos. Se coloca, principalmente, en todas las ofrendas. Algunas personas, lo colocan sobre los niveles del altar, otros más, lo colocan colgados encima, incluso, algunos más, hacen guías de papel picado, que colocan por encima. Existen de todas formas y tamaños, aunque principalmente, se ocupan aquellos que sean circulares, y rectangulares. En todos los altares, se colocan distintas decoraciones, que representan, a los cuatro elementos de la naturaleza. Un vaso de agua, representa el elemento agua. Las velas, representan el fuego. Las flores, representan la tierra, que es de donde provienen, y el papel picado, representa el viento, ya que debido a su fragilidad, cualquier corriente de aire, por muy pequeña que sea, y que choque con este, produce su movimiento. Existe una gran variedad de colores, de este elemento. Cada uno tiene, un diferente significado. El color naranja, representa la etapa del luto, que se vive cuando fallece un ser querido. El color morado, representa que la religión católica, también está presente. El color azul, representa a los difuntos, que tuvieron una muerte relacionada al agua. El color rojo, representa a los guerreros, o a las mujeres que fallecieron, durante un parto. El color verde, representa a los jóvenes que fallecieron. El color blanco, representa a las almas de los niños. El color amarillo, representa a los espíritus ancianos, que regresan este día. Y finalmente, el negro, representa el inframundo, nombre que se le da, al mundo de los muertos, no al infierno tradicional. Las veladoras, en la alcaldía, Milpa Alta, de la Ciudad de México, se acostumbra a poner una veladora, para cada una de las personas, a quienes se les dedica una ofrenda. Si al año siguiente, fallece otro ser querido, se agrega una veladora más. Existen ofrendas, que tienen una gran cantidad de veladoras, porque los familiares, también consideran, a abuelos, y a los bisabuelos, que dejaron este mundo, hace mucho tiempo. La isla de Janitzio. En este sitio, ubicado en el lago de Pátzcuaro, existe un cementerio, en el cual los habitantes, de las cercanías del lugar, entierran a sus difuntos. El primero de noviembre, las personas que viven alrededor del lago, se dirigen a la isla, para decorar sus tumbas. Para eso, existen pescadores que, durante todo el día, y toda la noche, están navegando por la laguna. Ellos son, quienes recogen a las personas, para atravesar las aguas cristalinas, y las conducen, al cementerio de la isla. En sus canoas, portan una lámpara, que les permite ver el camino, que tienen que recorrer. Desde lo lejos, los turistas comentan, que se ve impresionante, como en la oscuridad del lago, sobresalen, las luces de dichas lámparas, que se van moviendo, de forma artesanal, a través de la oscuridad del lago. Algunos remeros, adornan sus lanchas, con inmensas redes, que se asemejan a una mariposa, de esta forma, durante la noche, cuando navegan a través del lago, da la impresión, que se dirigen al campo santo. Esto, representa la leyenda tradicional, que dice que las almas de las personas, regresan a visitar a sus familiares, convertidos en mariposas. Entonces, las mariposas que llegan al lago, en realidad, son estas ánimas, que año con año, regresan al mundo de los vivos, para disfrutar de sus ofrendas. El 2 de noviembre, se caracteriza porque, el lago, es cubierto con una neblina, que no permite ver los alrededores. Los que están en ese momento, en el cementerio, tienen la impresión, de que la isla, fue aislada, por dicha neblina, como si se hubiera unido, momentáneamente, con el mundo de los muertos. Como, si se hubiera separado, momentáneamente, del mundo exterior. La leyenda cuenta que, esta neblina, es una señal de que, efectivamente, los muertos han arribado a este sitio, y están disfrutando de las ofrendas, que fueron colocadas, en sus tumbas. El campo santo, llamado, Tsiru Mutaru, se tiene la costumbre, de adornar las tumbas, con un arco rectangular, lleno de frutas, panes, y flores, conocido como, Watsakuri. Este tiene dos significados, por un lado, representa el cuerpo, de la persona fallecida, y por el otro, se cree que es la puerta, por donde regresa el ánima, a nuestro mundo. Este arco, se le coloca solamente, a las personas que tienen, menos de tres años, de haber fallecido. Quienes tienen más tiempo, se les coloca solamente comida y flores, pues ya conocen el camino de regreso. La muerte, de acuerdo a los antiguos mexicanos, se cree que la fecha de la muerte, de una persona, también es un factor importante, para saber si regresará o no, a nuestro mundo, durante la celebración de muertos. Si la persona fallece, en cualquiera de los meses de enero, visitará la ofrenda, la ofrenda que sus familiares, le pongan el primero de noviembre, de ese mismo año, pero si la persona fallece, a mediados, o a finales de octubre, o incluso, en plena temporada de muertos, el difunto no regresará este año, a visitar a sus familiares. Tendrá que esperar, hasta que vuelva a ser primero de noviembre, pero del siguiente año. ¡Gracias! ¡Gracias!